¡Sanarita! 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 Tu mirar, no se sentir como la más bella, señorita. Un gajo, un gajo, un te, un bello hermano que da su caer, señorita. Yo ya aquí, un hombre aquí, sal y cuña me quiso bajar, señorita. Mucho sea a pesar, pero a vos pasas también. Mucho sea a pesar, pero a vos pasas también. ¡Gracias!